La familia se comunicó con el maestro Pio Quinto Damián, él a su vez me hace saber que hoy entre 9 y 10 de la mañana fue secuestrado, levantado, parece que antes el vehículo en que se transportaba Rigoberto Payal Mejía, que también es presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la zona centro, primero el carro es baleado, después bajan a él y hasta este momento no sabemos de su paradero, estamos preocupados por la gran ola de inseguridad que hoy vivimos en Chilpancingo. ...a mi esposa que hiciera las cosas, a lo mejor ella no me lo entendió o yo no me expliqué bien, y ella decía a las 12, mandó un mensaje a las 12, y yo le estaba diciendo a los periodistas que era la una, entonces esa fue una falla terrible, y a las 12 estaban citados los empresarios, hoy hablamos que empezamos a citar a las 10, a qué horas empezamos a citar, y obviamente somos muy pocos, vamos a tomar decisiones en estos momentos, no tenemos nada sobre el secuestro, los que los secuestraron a las 9.20, en la calle 13, 16 de septiembre, 13 de septiembre, confirma bien hija, confirma bien, ayúdame. ...se ha prometido al gobernador y al alcalde de aquí lo que había de seguridad y aquí no hay... Pues yo veo que hay una inseguridad terrible, brutal, los secuestradores han elevado su nivel de salvajismo, antes te daban una golpiza, te quebraban dos, tres, cuatro costillas, te amenazaban de muerte, que si denunciaban te mataban, a ti, a una de tus hijas, te mataban, al que asaltan, al que le quitan un vehículo, lo llevan a su casa, les entregan la factura, dicen, oye, es que tengo que denunciar, porque mi vehículo tiene seguro, no puedes denunciarlo, si lo denuncias te matamos, ¿no? ¿Oye, cuántos secuestros hay ahorita que ustedes tengan...? La verdad es que no sabemos, ya perdimos la cuenta. ¿Pero ahorita ya es positiva? No, pues, no sé, siete, ocho, la verdad es que no sabemos, de los que pertenecen a nuestra organización.